de joven y en su desesperación visita un brujo y le explica toda la situación, el brujo le dice que haga un ritual, que es a lo que vamos, porque vas a pagar por algo que tú vas a hacer, ¿Sí? Fíjate, imagínate el ritual, estar en medio de cuatro espejos con veladoras, este, ¿Qué invocó, qué salió de esos portales? Sabemos que los peores son portales, ¿Qué salió de ahí? Y es lo que lo atormenta, dice Santiago, ya no es, ya no es mi novia, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Por ahí. Tenemos unos audios, ¿No? De la llamada. Así es, de la llamada. Ahí vamos a escuchar. Esta voz que vino desde la estancia de mi domicilio y luego a esas horas de la noche, de la madrugada, perdón, y no me lo único que decía yo, bueno, acabo de escuchar una voz, pero puede haber sido un invento de mi mente, puede haberme imaginado escuchar esa voz que yo he buscado una respuesta lógica a todo, pero jamás se lo atribuí a mi novia, porque poco tiempo después, poco tiempo después yo vi los recuerdos de mi prometida, todas las cartas, todos los obsequios, y una fotografía de ella que incluso la tengo ahora guardada en un cajón. A partir del 2017, a mediados de ese año yo empecé a experimentar algo, algo realmente extraño para mí, porque las pesadillas seguían, una y otra vez seguían, y siempre a la misma hora, yo ya no podía dormir, ya no duermo, de hecho, ya no armonaban, solo como dos, y ahí fue donde, donde estoy más confundido que antes, porque si no es mi prometida, que es esta cosa, porque esa noche yo tomé un video, donde es un video, donde yo estaba escuchándolo, llorando a mí, a mi prometida. Las cámaras desamanecen en el suelo. O sea, tenemos, así es, fíjate, en una de las ocasiones donde él interviene, creo que es en la otra grabación, yo trato de hacer una oración con él, para que se tranquilizara, mucha gente en la autor me dice, oye, que salga a su casa, que le hable a alguien, este, y no puede ni, ni, no puede rezar él, de hecho, la oración él se la sabía hasta en latín, pero no podía. Se le olvidó. Él decía que estaba ese ser allí, con, con, en ese instante, en esa, en ese, en esa habitación, cuando él estaba conmigo, no sé si lo vamos a poner. Vamos a escucharlo. Un joven realmente desesperado, este, eh, de lo que estaba viviendo. Es que imagínate, estar atravesando por una situación tan, eh, espeluznante como esta, el hecho ya, yo creo ya ni duerme el tipo. Fíjate que una de las, eh, aquí lo importante es, ya en su esperación, en la ignorancia también, el, eh, va con este brujo, le dice, pues que haga este ritual, tenemos el, el otro audio, pero otra de las situaciones es cuando vas con estos brujos, ya regresas con él, dice, oye, la situación se empeoró, o sea, ¿qué está pasando? Y dice, no, es que no lo lo hiciste con, con, lo hiciste con miedo, así no, yo ya no me hago, no es mi bronca, o sea, tú fuiste lo que provocaste. Vamos a escuchar esto. Por favor, no, no, por último. olvide conmigo eso Fernando cruz del santo padre benito cruz del santo padre benito mi luz sea la cruz santa mi luz sea la cruz santa cruz santa no sea el demonio mi guía no sea el demonio mi guía apártate satanás apártate satanás Fernando tú puedes apártate satanás satanás este no no puede que difícil el manejo de este tipo de energía si entrar a un lumbral de energías negativas que definitivamente existen y como lo decías bien la ignorancia el acudir con personas que son charlatanes que juegan con las necesidades de los otros seres humanos y mi pregunta va encaminada a alguien se ha acercado a través de este programa que hiciste en radio a decir yo lo puedo ayudar yo puedo hacer o que se aconseja hacer al respecto así es fíjate que si hubo varias personas que nos marcaron después de esta llamada este que mucha gente a veces dice oye no es que lo escucho actuado yo yo no lo escucho para nada actuado muchacho no 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 es hablar te pone la piel lo que pasa que si no conoces cómo trabajan estos seres de oscuridad a lo mejor estás en esa ignorancia y dices ay no es cierto pero ya cuando te metes a este mundo y es cuando dice caray este está está pesado pero si hubo mucha respuesta el auditorio de hecho se ha estado monitoreando el caso de fernando te igual es un joven abogado allí en la escala y este y realmente usted anda buscando ayuda ya desesperado y que se aconseja hacer santiago acudir tal vez a la iglesia mira si este pero aquí es que que fue lo que provocó el brujo a que lo que a que lo incitó a hacer este brujo con ese ritual si me explico entonces ahí es oye revertirte todo ese todo ese hechizo todo ese todo ese ritual que él hizo equivocadamente que provocó que que a que ser de oscuridad llamó a su casa ok santiago pues un placer tenerte aquí muchísimas gracias en redes sociales y nuestras redes sociales es en santiago reina en el face y también en vía twitter es arroba en vivo fm muchísimas gracias